al cuartel, oigan eso, quien ande sin mascarilla, eso lo estoy escuchando yo, desde que empezó este meneo. ¿Y cuántos cuarteles van a hacer entonces? Porque ni las fortalezas pueden con ellos. Yo quisiera saber cuántos cuarteles está dispuesto el gobierno a fabricar porque son mucha gente que va a llevar. Yo estoy escuchando eso, desde que empezó esto. 64 personas en Santiago, 7 en Asua y casi 50 en Boca Chica, dentro de los apresados por la Policía Nacional en el último mes, por no usar correctamente la mascarilla en lugares públicos. Se recuerda que las autoridades ordenaron el uso obligatorio de la mascarilla. Señores. ¿Eh? Ay papá. Y nadie la está usando. ¿Eh? Nadie está usando la mascarilla. Entonces no va a haber cuartel para... Bueno, no hay problema. Hay problema... Para meter a todo el mundo preso. Hay problema. Pienso yo. Yo creo. Porque dan la orden y la policía no lo hace. Ese es el problema. Pero yo creo hermano que mayormente hay que ponerle una multa a la gente económica. Porque cuando tú le cobres 50 mil pesos, el primer infeliz de eso, ese es el primero que va a salir por los barrios a arreglar. Cuidado si se quitan las mascarillas, que son 50 que están quitando. Claro. Pero si no existiera el maldito compadreo que hay en este país con la policía y la gente y los dueños putos de droga y toda la vaina, esto no se arreglara porque aquí hay policía que si hay un grupo de una discoteca o de un comadón que están bebiendo y sabe que van para allá a un operativo, lo llaman y le dicen ¡Ey! Vamos a cruzar por ahí. La macarilla, la camarilla. Que la pongan y que no tengan que se encender en el patio. Dice un viejo, mira, 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 todo sin camarilla. La mascarilla, señores. El dolor de cabeza. Hasta que no se acabe en la República Dominicana no vamos a echar para adelante. La policía llama aquí para que la gente se vaya de los sitios. Cubriéndolo, cubriéndolo y protegiéndolo. Ahora protegiéndolo. Déjase usted, neto. Me protejo yo. Claro. Yo protejo a mi familia. Yo te hago una pregunta, neto. ¿Qué tú crees de educación? De mandar a los muchachos a las escuelas en esta víspera. Yo no voy con eso. Le han entrado con yuca al ministro que va a entrar y el que está saliendo. Porque quieren decir que un día sí, un día no. O sea, que los lunes el virus se pega, pero los martes no. Señores, yo no veo bien eso. Que un día sí, un día no. Tienen que atacar. Esto se calme. Los niños no pueden ir. Atención, ministro. La mía no va para allá. Ni los míos tampoco. La mía no va para allá.